Venga, venga, y ¡corren y corren los caballitos, los granotes de los chiquitos! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de God of War Ragnarok. Nos encontramos aquí, con el poderoso Kratos y su futura. Terminé algunos diagramas malos. Creo que te servirá. Bueno, no sabemos cómo va la cosa, pero la intención está. ¿Verdad que sí, Freya? Mira cómo me mira. Ok, no me está mirando. Realmente lo que hace es que evita mirarme. Creo que sí estoy feo. Pero bueno, continuamos desde donde lo dejamos en el episodio anterior. Tenemos el... ¡Uf! ¡Uf! Que tenemos el arma. Que tenemos el arma. ¡Uf! ¡Uf! ¡Muy bien! Tenemos esta arma nueva y la hemos conseguido con una sola finalidad. Matar a un dios. Así que si ustedes me permiten, voy a proceder a abrir esta puerta, a dirigirme hacia el reino de... hacia la casa de Sindri. Porque tenemos a un dios que matar. ¿Será este el día en que ahora sí matemos a un dios? ¿Una red? ¿Pulmones? No, eso es basura. ¿Qué? El maldito acertijo de Brock. ¿Qué crees cuanto más le quitas? No dejaré que ese idiota azul me gane. Si sientes tanto disgusto, es porque ya lo hizo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué triste! ¡Qué triste su vida! ¡Qué triste su vida! Mira, ahí están las dos ardillitas. A ver. Vamos a ver qué hay en la puerta. ¿Qué nos está esperando del otro lado? ¡Ahí está! ¡Ey! Ven a mostrar la lanza. ¡Mira lo que hemos hecho! ¡Oh, están muy amigazos, eh! Vale, parece que Brock todavía no le dice nada a Sindri. ¡Ahora hazlo! ¡Ah, mira eso! Ella sí que es especial. No tienes que decirme lo. ¿Encontraste una forma de llegar a Asgard? No tanto. Tuve algunas ideas, pero no. Funcionaron. Hermano, sin un camino a Asgard, ¿qué estamos haciendo? No lo sé. Tengo que pensar. Estoy cansado. Ah, o sea que es hora de ir a dormir. Vale, restírate. Tengo que ir a cenar, dormir, cagar. Y mañana será otro día. Tranquilo como caracol cagando. ¿Por qué no quieres ir a ese material? ¿A dónde vas, hermano? Duerme. Entonces continuamos a ciegas con la esperanza de no meternos de cabeza en el Ragnarok. ¿Ese es tu plan? Ese fue Kratos diciéndole, cállate. Así es como Kratos te dice, cállate. Me extraña demasiado a Faye. No sé, pero ver a Kratos extrañar a Faye me parte el corazón, de verdad. No sé, pero... No sé, pero ver a Kratos. ¡S��va a Kratos! Amén. 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 Kratos. ¿Estás bien? Amén. Otra vez está soñando también. Oye, ¿se veía más chaparrito la primera vez? Bueno, tu padre parece estar muy listo. ¿Vamos? ¿Para qué? Por aquí, quejumbroso. Quejumbroso. Sí, ella lo conocía muy bien. ¿Disfrutas del suave oleaje pequeño? Tu padre y yo recorrimos este río a menos. Un día, aprenderás a navegar sus aguas. Vivimos en lo profundo del bosque silvestre. El más hermoso en todo Midgard. Este es un lugar seguro, sereno. Y bueno para casar. No te hará falta nada. No estamos lejos del lugar donde tu padre y yo nos conocimos. Casi nos arrancamos las cabezas. Pero se ha vuelto suave. Desde entonces. Desafortunadamente para ti, él sigue siendo terriblemente estoico. Un saludo. Un saludo. Un saludo. O tal vez también dependerá de mí Porque parece que eso lo sirve para quejarse ¿No tienes nada que decirle a tu hijo? ¿Y qué quieres que diga, Faye? Algo Que conozca tu voz Que te conozca Está mucho mejor sin saber tanto El conocimiento no siempre es una carga Y pensar Que el poderoso dios de la guerra Tiene miedo de su propio hijo No le temo a mi propio hijo, Faye Temo por él Es inocente No somos nuestros fracasos No somos lo que fuimos Debemos ser mejores Atreus Atreus Manténlo a salvo, Kratos Protege a nuestro hijo No somos los chistes No somos los felinos ¡Ah! 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 ¿Qué te hizo el pobre Muro? Ah, es para concentrarme. Me lo enseñó mi padre. ¿Funcionó? Aún no. Y bien, ¿en qué te concentras? En controlar mis emociones. Heimdall sigue intentando hacerme perder el control. ¡Oh! No puedo ceder. ¿Alguien llegó? Truth, oye. ¿Es Truth, sí? Seguro. ¿Entrena sin mí? ¿Crees que es buena idea entrenar? Es decir, me parece fantástico, pero ¿no se enojará tu mamá si se entera? Buen punto. Pero consideraste... No, no, eso no dolió. Como sea, el abuelo quiere verte. Ah, el abuelo, claro. Bueno, toma esto y envíale mis saludos a Sif, la señora Sif. Y a Treus. Nos vemos luego. Truth. Adiós. Truth. Ya vimos a quién le gusta. Son tan raros. Ya vimos a quién le gusta. Lo raro puede ser bueno. Girandru, muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Girandru. Un abrazo, crack. Muchas gracias por el apoyo. Significan mucho tus palabras para mí. ¿Qué hay en el frasco? Crema de leche. La favorita de mamá. Es su forma de ayudar. El abuelo está en su estudio. ¿Nos vemos luego? Ahí se está haciendo un triángulo amoroso, chat. Como la niña arcoíris no se ponga las pilas, va a valer cajeta todo. De mí se acuerdan. Todo va a valer cajeta. A ver. Soy el niño Loki. Abro esto. A ver si hay algo. Y no hay nada. Entonces me salgo. Y luego voy para acá. Acá. Aquí está la cama de Thor. Y su esposa. Donde hacen cosas de dioses. Supongo que esta cama debe tener... La habitación es sí, Vitor. Todos en casa se asustarían si supieran que estoy aquí. Espera. ¿Qué estoy haciendo aquí? Viendo si la cama tiene suspensión. Porque... A ver, no creo que... No creo que sea una cama normal, ¿eh? Debe de tener amortiguadores en la parte de abajo. Una suspensión. Unos muelles ahí que soporten. No sé. No sé. ¿No se ve que esa cama pueda soportar los... Entrenamientos que hace Thor? Chismosear. No lo entiendo. Es mucho más complicado de lo que crees. No necesitas saber por qué se hacen las cosas. Pero estoy vieja. No se trata de tu edad. Entonces, ¿de qué se trata? Porque a estas alturas, Magni y Modi... Estaban en el camino que los llevó a sus muertes. No lo entiendo. Nunca lo intentas. Entonces, ayúdame. ¿Por qué insistes en seguir el mismo camino? Y encima con ese niño. No se trata de él. Se trata de... Es mi sueño. ¿Acaso no...? No eres una peona. Somos Eysir. Tenemos responsabilidades, no sueños. Y debes comenzar a acatarlas. A veces te odio. Las hijas adolescentes de los dioses también son bien loquitas. No, hombre. Ni los dioses se salvan de la... De la adolescencia de sus hijos. Ni siquiera los dioses se salvan de eso. No está aquí. Tal vez Odín esté abajo en su biblioteca. El llamado fruto fantástico, dice. En el chat. A ver. Odín. ¿Dónde estás hablando? No lo entiendo. ¿La máscara? Traer al gigante que mató a mis hijos aquí. ¿Por qué? Puedo explicártelo. Pero no puedo hacértelo entender. Deja de permitir que tu esposa piense por ti. Está nublando lo poco que te queda de cerebro. No. Se trata de ella. No. Es sobre tus límites. Acéptalos y sigue adelante. Ahora ve a romper algo. ¿Quieres? Honestamente me caías. Eres mucho mejor cuando eras un ebrio. ¿O sea que ya no es un ebrio? ¿Dejó de ser un ebrio? ¿Es lo que me está diciendo? Hola, Thor. Escuche todo, Thor. No creas que no oí nada, ¿eh? Soy chismoso profesional. Finalmente lo descubrí. Aquí es donde mataste a Ymir. ¿No es así? El primer gigante. Dime, ¿puedes asesinar un derrumbe? ¿Asfixiar una tormenta? Él era más una fuerza de la naturaleza, un recipiente de poder. Yo era joven, tonto. Vi la oportunidad de crear algo más. Sé que crees que es cruel, pero hice lo que tenía que hacer para proteger a los míos. ¿Por qué construiste aquí tu casa? ¿Qué hay allí? Si voy a confiar en ti... Intento contarte. Tras la muerte de Ymir, vi algo. La grieta. Posiblemente el lugar de nacimiento de la realidad. Miré dentro y había algo ahí mirándome. Me susurró cosas que no podía comprender, pero que sabía que eran ciertas. Cuando me cegó, pensé que era el fin, que nunca volvería a ver adentro. Y luego encontré esto. Y supe que, finalmente, me dejaría ver las respuestas. Verás, hijo. No sé dónde voy, cuándo voy. Para mí no hay Valhalla. Ragnarok no puede ser el fin. Necesito saber que hay algo más. Necesito saber... qué pasará conmigo. Y esa es la verdad. Lo juro por mí. Único ojo sano. Es la verdad. Esta escritura... habla sobre un aliento frío. Aliento. Viento. Debe ser Helheim. Helheim, dices. Lo aceptaré. Y sé justo quién te acompañará. Thor no, por favor. Thor no. Confío en que ambos pueden manejar esta responsabilidad. Cuenta con nosotros. No me lo arruines. Ah, olvidé mencionarles. Se les unirá a Heimdall. Ay, no. Qué privilegio. Para todos nosotros. Espera. No quieres meterte en el frío feroz de Helheim. Sin esto. Te frila. Debería mantenerte calientito y cómodo. De nada. Sí, porque ya no tengo las espadas de mi padre. Me dijo que me odio podría sobrevivir al frío de Helheim. ¿Te crees todo lo que dice esa vieja de Grevita? Qué mal que tu primera vez fuera de Asgard tenga que ser en Helheim. Nah, aprovechémoslo al máximo. Híjole. Ya llegó el Hand al hacer mal tercio. Tengo algo más que hacer, madre madre de todo. Si encuentran problemas, solo griten. Así se da de buscar sus cuerpos. Sí, puerco. Sí, puerco. Tómala, puerco. Tómala. Buscamos esa pieza de la máscara. Ay, no me dejas dispararle. Ay, ahora sí. ¿Ya para qué? Me dejas dispararle, pero ¿ya para qué? Ya se fue. Puerco, al que yo quería matar ya se largó. Al fin puedo poner a prueba mis habilidades con un verdadero experto en Valkirias. Primero que nada, los caminantes de Hel no son nada comparados con las Valkirias. Segundo, pensé que no me creías. Híjole, Trudy. Tengo novia. De una vez te digo que yo tengo novia, ¿eh? Esto es tu oportunidad. ¡Tío! De una vez te aviso que yo ya estoy, ya estoy apartado. ¡Oh, la espadita, la espadita! ¡Wow! ¿Vieron lo que hace la espadita? Hacemos buen equipo. No lo voy a negar. No te lo voy a negar, Trudy. Para que conste, no dudo que hayas peleado contra las Valkirias. Pero no creo que el abuelo las haya corrompido, ni causado la desolación de Midgard, ni asesinado a todos los gigantes. Le olvido de algo. Ah, de hecho, de mucho. Trudy, no es por nada, pero sí hacemos buen equipo. Y sí, tu padre corrompió a las Valkirias. Sí, sí, sí. Ellas nos dijeron. Ellas nos lo contaron en persona. Más caminantes de gel. Bueno, realmente dicen que no recuerdan nada, pero sí estoy seguro que cuentan. ¡Pesadilla! ¡Quieto! Es muy buena. ¿Vale? ¡Ahí, fíjole! Este trae escudito, este trae escudito. ¡Ah, caray! ¿A qué le estoy pegando? ¡A Treus, no me avergüences frente a la muchacha! ¡Eso! Vámonos. Yo te carreo, yo te carreo. ¿Qué otros crímenes atroces cometió mi abuelo? Veamos. Y es Mo' Vanaheim. Torturó a Tyr, asesinó a Groa, asesinó a Ill. ¿Y sigue así? Interesante. ¿Y dónde escuchaste todo eso? Me lo dijeron Freya y Mimir. Ah, entonces su traicionera exesposa y un antiguo consejero amargado. Entiendo. Mira, no me crees, pero... No, para nada. O dices puras mentiras o eres un hipócrita por ayudarlo. Podemos concentrarnos en la misión. ¿Qué? No me creas, pues. No me creas. Pero cuando estés viviendo en la calle porque tu abuelo te echó a patadas, no vengas llorando conmigo y diciéndome... Atreus, tenía razón, mi abuelito, es un desgraciado. ¿Aquí es donde la máscara dijo que fuéramos? Pues sí, de hecho. Regresemos, encontraremos otro camino. No, Atreus. ¿Por qué otro camino? Ah, mira, ya salió el camino. ¿Ves? Caminantes de Gela, eso significa que estamos en el camino correcto. A ver, tú, el del escudito me caes mal. Quiero que sepas que me caen mal los que traen escudo porque primero les tienes que romper la guardia y luego ya te los revientas. Venga, venga, y... Corren y corren los caballitos, los granotes de los chiquitos. Eso. Y soy ninja, ¿así te conté, niña? Además de todo, soy ninja. Por si te quedaba la duda de lo poderoso que puedo llegar a ser. Adiós, todos. Eh, en el aire, mira. ¿Qué hubo, Lee? ¡Ele! ¿Ves? ¿Ves? Te lo dije. ¡Ay, que hay más de este loco! ¡Chico, agua! ¡Eso! ¡Eso! Ahora sí. No llegamos, pero tú con tu fuerza descomunal podrías empujar. Ahora hay un gran agujero ahí arriba. Podríamos pasar por ahí. Sí. Quizás podamos usar la gran caja. ¡Exacto! Tú con tu fuerza de... Que heredaste de tu papacito Thor. Ah, que lo tengo que hacer yo. Ok, vale. Yo me encargo. No, no puedes. Ajá, seguro. Oye, ¿estamos bien, cierto? Supongo. Quizás nuestras familias están destinadas a ser enemigas. Bueno, nosotros no... No lo creo. ¡Qué mujerón! ¡Qué mujer... ¡Qué mujerón, amigos! Pero qué pedazo de mujer, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? Lo que sí creo es que serás una gran Valkiria. Le diría a tu mamá lo mismo. Incluso si me aterra. Eso significa mucho. Gracias. Ahora debemos encontrar una pieza de máscara. Qué pedazo de mujer, amigos. A los Romeo y Julieta, ándale así. Nuestras familias se pelean, pero nosotros nos amamos. Disparan a una cascada de flechas sónicas para bombardear un área. A ver... Me gusta. Me la llevo. ¿Esto qué es? A ver... Este también me gusta. Me lo llevo. Me llevo los dos. A ver, chica Thor. ¿Dónde estás, pequeña chica Thor? ¡No te me escondes, chica Thor! No hay forma de pasar por aquí arriba tampoco. ¿Ahora qué? No estoy seguro. Pero mi instinto me dice que lo que necesitamos está aquí. Ya. Resuelto. No hay problema. Mira. ¿Ves? Atravesó el suelo. Podría ser la forma de subir. Volvamos abajo y averigüemoslo. Tú tienes los músculos, pero yo tengo el cerebro, amiga mía. Yo tengo el cerebro, amiga mía. Cuando quieras. Que te hagan la tarea. Me dices. Yo me encargo. Ahora vamos a la derecha. Hacia un grupo de caminantes de gente. Vamos a atraparlo. Chihuahua, Mendy Huatreu se lo agarra palazos en el juego. Es la primera vez que hace eso. A ver, déjame ver si puedo replicar esto. Oh, a ver, la aparición, la aparición, la aparición. Ok. Venga, mis invocaciones runicas. Yo las invoco. Salgan de lo profundo. Salgan de lo profundo, mis pequeñas invocaciones runicas. Bien, espadita. ¡Venale, chicasador! ¿Quieres algo de esto? ¡Échale, Trudy! ¡Échale, Trudy! ¡Eso! Llevo esto. Y este camino también está bloqueado. Tiene que haber otro camino. Mantén tu papel. Vamos. Muy inteligente, te lo dije. Entonces, la fuerza de la máscara es algo extraña con todos estos edificios en medio. Pero creo que vamos en la dirección correcta. ¿Crees? ¡Qué lepsis servicial, dice! Vamos, chicasador, que estamos muy cerca. Mira, la mascarita dice que por acá. Vamos bien. Vamos muy, muy bien. Vamos maravillosamente bien. ¿Qué? Aquí nadie. ¡Arriba! ¡Nos tenemos soldanía! ¡Ah! ¡El arma de Trudy también echa rayos! ¡Wow! Te la hizo tu papá. ¿Acaso esa arma te la dio tu papi? ¡Mesalita! ¡Ciato! Cuando te avientas, es un poquito tardado lanzar el hacha. Digo, lanzar el hacha, lanzar la flecha. ¡Oh! ¡Qué buena explosión! ¡Algame! ¡Trudy! Espera, ¿por aquí? Ah, seguro. ¿Estás bromeando? Necesito que esto salga bien. Mi familia debe ver lo que puedo hacer. Lo sé. Ambos lo necesitamos. A ver, Trudy. Vamos a dejar una cosa clara. No me vas a seducir con tus grandes poderes. ¿Me entiendes? No me vas a seducir con tu enorme fuerza y tus movimientos certeros a la hora de recapitar a un caminante de gel. No, Trudy. No lo voy a permitir. Perteneces a la familia rival. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para no verme seducido por tus encantos. Tus enormes músculos. Y tu pelo sedoso y brillante. Es aquí, ¿no? Sí, es aquí. Parece que es por aquí. Y como siempre, yo no puedo. Déjame ayudarte con eso. Bueno, esta cosa está dando pelea. ¿Ves algo ahí dentro? Sí. Ahí. Bien. A lo que le hayas disparado, rompió de nuevo el suelo. Volvamos para echarle un vistazo. Ah, que las chihuahuas, entonces, ¿qué? Entonces, hablo mucho sobre mi mamá. ¿Cómo es tu papá? Es intenso. Como si quisiera forzarme dentro de este molde. Pero no estoy seguro de que sea yo. Bueno, sé exactamente cómo se siente eso. La cosa es que no sé lo que quiero. Me encanta que tú sé. Lo descubres. ¡Ay, ay, ay! ¡Salió uno con un machete! ¡Cuidado! ¡Es como una película de terror! ¡Qué grande! ¡Ten cuidado, Trudy! ¡Fálquenlo! ¡Es como en las películas de terror! ¡Ay, más! ¡Oh, oh! ¡Urba, Trud! ¿Hay más flechitas que caen del cielo? ¡Eso es! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Atreus! ¡Uy, uy! ¡Loki! ¡Cuidado! ¡Uy, que me disparan! Vamos, a ver. Yo tengo flechas que cargan. Si le lances algo eléctrico. ¡Eso! ¡Eso mero te iba a decir yo, Trudy! No, estamos conectadísimos. Que se cuide la niña arcoiris. Porque estamos conectadísimos. Estamos ahí. Que la niña arcoiris se vaya cuidando. Porque estamos conectadísimos la Trudy y yo. Madera de Ymir. Madera de Ymir. ¿Escucho a alguien? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah, puerco! Dale. La agresión. ¿Alguna vez se va? No. Para nada. A la mamá le va a costar mucho mantenerme en Asgard después de esto. ¡Y opa! Rompo barriles y ahora sí abrimos esto. Pero las hormonas no le faltan. Ok. A ver, camínale, Trudy. Camínale. ¿Por dónde? Yo te sigo. Antes la máscara mostró que era hacia adelante, pero el camino está bloqueado, claro. Quizás están intentando mantener fuera a la gente. O algo adentro. Mmm. Seguro que hay otro camino. Siempre lo hay. Quiero pensar que intentan mantenernos afuera porque como quieran tener algo adentro que no salga, esta caja creo que voy a necesitar ayuda de Trudy. Ah, parece que es por aquí. Sí, porque yo ni de chiste muevo esa caja. Uf, una cadena. ¡Cállate! Algo lo está bloqueando. Daré un vistazo, pero quiero escuchar el resto. Es un trato. Una cadena. Demasiado pesado. ¿Listo? Nada mal. No sé. Es como decir, al ver a las Valkirias pelear, toda su fuerza y estilo, sin disculparse. Yo abrigo conmigo. Por primera vez tiene futuro, claro como el agua. Qué bueno, Trudy. Qué mal que los gigantes deban seguir las profecías. ¿A quién le importa? Haz tu propio camino, como lo hicimos aquí. A ver, en primer lugar, Atero, tú no eres un gigante completo, ¿eh? Eres medio gigante. Y aparte, hay que ser sinceros, estás chaparrito. No te puedes hacer llamar a ti mismo gigante. No logramos. Das vergüenza para los gigantes. Das muy chaparrito. La niña presume su fuerza. No, no presume. Me seduce con su fuerza. Pero no lo va a lograr. No lo va a lograr. Hay una niña arcoiris esperándome. En algún lugar. Mascarita. Aquí mero. Aquí va a ser. Yo no puedo abrirlo. Hazte a un lado, pequeñín. Este también está estancado. Pero siento que se debilita. Eso quiere decir que debe haber... Puedo sentirlo. Definitivamente se mueve. Puedo sentirlo. Definitivamente se mueve. ¿Qué se mueve? Ah, de este lado. Vale, ya lo vi. Listo. Eso parece. Me tardé un poquito. Perdóname, amiga. Te dejé ahí con toda la carga. Híjole, qué vergüenza doy. ¡Liobo! Pero qué vergüenza doy. Te dejé con toda la carga para ti, solita. No, pues ya se los hizo cagada ella solita. ¿Yo qué voy a hacer aquí? ¿Quieres algo de esto? ¿Yo qué voy a hacer aquí si ella solita se los revienta? No, no. Nada que hacer. Nada que hacer, amigos. Yo estoy aquí de adorno, nada más. Yo estoy aquí de adorno. No, no. Ya voy a sacar mi arco mejor porque... Si me pongo a pelear así, doy pena. Si me pongo a pelear así, doy pena. Ahí va. Ahí va. Palazo, palazo. Supongo que hacemos un buen equipo. Sí. Ahora, ¿dónde? Mascarita. Mascarita. Parece que es por aquí, pero está bloqueada. Claro. Era de suponerse... Que iba a estar bloqueado. Ahora... Esta caja se ve que se puede mover. Ajá. ¿Puedes subir? Sí. Con mi arco puedo hacerlo todo. Ve si puedes encontrar alguna forma de bajar la caja desde el otro lado. Esperaré aquí. No tengo una elegante forma de subir como tú. Entendido. La caja. Supongo que tendremos que bajar por aquí, sí o sí. Fui muy grosero sobre su abuelo. Ella debería saber la verdad, ¿cierto? ¿Qué es eso? Sí. Supongo. Oye, ¿me hablabas a mí? No. Estaba hablando con Ingrid. Bueno. Estoy esperando. Sí, gracias. Sí. No, no. Voy a tratar de no hacerte esperar demasiado, pero... Ya. No te prometo nada porque tengo una mala costumbre de... ¿De dónde puedo tener una mejor vista de esa caja? Buscar tesoros, ¿sabes? Tengo la mala costumbre de buscar tesoritos ricos y deliciosos como este que está acá. Mira, ¿qué es esto? Cólera del lobo. Invocación rónico. Invoca tres lobos espectá... Me lo llevo. No me digas más. Con lo de tres lobos me convenciste. Ahora, Trudy. ¿Qué crees? Híjoles, es que no se ve. Es que no se ve. ¿De dónde? Tal vez por acá. Tal vez por acá. Ya lo vi. ¡Mocos! ¡Lo lograste! Es que soy bien, crack. Crudy. Crudy, por retroceder. ¡Trudy, ayúdame! ¡Me apareció una porquería! ¿Qué estás? Muy bien, Lassie. ¡Arruínalo! ¡Cufra el copo! ¡Ándale, señora! ¡Ándale por porca! ¡Ándale por cochina! ¡Ándale por marrana! ¡Venga, venga, venga! ¡Métase con el chiquito para que vea cómo le va! ¡Métase con el morro para que vea! ¡No! ¡Señora! ¡Ah, que hay otra! ¡Ale! ¡Échale! ¡Piaza! ¡Échale! ¡Échale todo lo que traigas atrás! ¡Todo lo que tengas! ¡Ándale, señora! ¡Siéntese! ¡Siéntese! ¡Siéntese, señora mala! ¡Señora mala! ¡Ándale! ¿Todo bien por acá, Crudy? Menos mal que no te necesite. Hija de Thor, tenía que ser. Nunca es malo hacer esperar a una mujer inórdica. Lo peor de ese larga. Bien, el camino está liberado. ¡Vamos! ¡Wow! La máscara está enloqueciendo. Debemos estar cerca. Inórdica es aún peor. Cero. Malo, ¿eh? Muy malo. Mendigo, Char. A ver. ¿Qué? ¡Oh, oh! Eso no sonó nada bueno. ¿Qué fue eso? No me mires. Tú estuviste aquí antes. Probablemente no sea nada. No parece ser nada. No sonó como nada bonito, Atreus. Eso no sonó como nada, ¿eh? ¿Hola? ¡Hola! Sí. Tenemos que salir de aquí. Pero la máscara... Estamos tan cerca. Además, no creo que sea peligroso. ¿Estamos viendo lo mismo? ¿Es un lobo? Está atado por un buen motivo. Puedo sentir lo que siente. Es algo de gigantes. Mira, solo quiere ser libre. La fiesta debe estar detrás de él. Confía en mí. Muy bien. Comencemos con el cerrojo que no está cerca de sus dientes. ¡Lobito! ¡A la vez! ¡Lobito! Tranquilo, muchachos. Te vamos a soltar. No somos malas personas. No somos malas personas. Listo. Terminón. Hagamos el siguiente. No somos malas personas, lobito. No te despiertes. Tranquilo. Tranquilo. Listo. ¡Ay, ay, ay! Déjame alejo. Parece que había otro debajo de su pata. Este es el más peligroso de todos. ¡Uy! Con la pura patita ya me mató. ¡Ah! ¡Se soltó el solo! Perro miserable. Vamos a mirar la cámara que estaba vigilando. ¿Qué? ¿Y el perro se fue así como...? ¿Y acabo de soltar a un lobo gigante así como así? Ok. Bueno, este... Por algo estaba encadenado ese perro. ¿No hay salida? Por favor, dime que está bajo el agua o algo. ¡Ay! ¿Cómo? Ya no responde. Esto jamás había pasado. Pero dijiste que confiar en ti. La tiene el lobo. Y liberamos esa cosa. ¡El abuelo me va a matar! Tenemos que salir de aquí. ¡Vamos! El lobo. Se me hace que es el lobo. ¡Espera! Quizás no lo vimos. Tal vez esté por aquí atrás. ¡Truth! Todo va a estar bien. ¿Cómo puedes decir eso? No tendría que haberte escuchado. Mira, si cometí un error, lo arreglaré. Puedo encontrar la pieza. Se me hace que el lobo se la comió. O la lleva en la panza o la tiene de collar. Una de dos. Eres un idiota incompetente. Sabías que esa cosa crea agujeros entre los reinos, ¿verdad? Bueno, supongo que no debería esperar nada menos. De mestizos. ¡No me llames! Te llamaré como quiera, pequeño. Déjalo en paz. Fue un error. ¡No! El error fue dejarte pensar que estabas lista. Lo ayudaste, ¿verdad? ¿De qué lado estás, pececito? Pruébame y verás. ¡Oh! ¿Y qué pasa? Hacer. Exactamente. Verás, todos te tratan bien porque le temen a tu padre. Sí, yo no. Ese gorro y borracho pedazo de basura. ¡Oye! ¡De nuevo! Sí, sí. De tal palo, tal astilla. ¡Que así sea! ¡Muéstrame qué sabes hacer! Tienes mucho que aprender, niñita. Para empezar, ¿quién es tu familia? ¿Y quién no lo es? Solo espera a que sea una valquiria. ¿Tú realmente crees que el padre de todo dejará que eso pase? Por favor, no permitas que esta comadreja siga alimentando tu ilusión. ¡Oficiante! ¡Qué cerca! ¡Detente! Solo quiere hacerte enfadar. ¿Sí? Bueno, funciona. ¡Wow! Ustedes, niñitos, son... aburridos. Si terminaron de hacer berrinches, deberíamos irnos. Porque no puedo esperar a que le expliquen este lío al padre de todo. Será glorioso. ¡Gobian! ¿Dijo que el lobo hace... rasgaduras entre los reinos? Eso quiere decir que Kratos ya tiene su entrada. Malición, no está aquí. Revisemos su estudio. Oh, cielos, perderá la razón. Padre me apoyará. ¿Luego de que el padre de todo lo mandó lejos con el rabo entre las piernas? No lo creo. ¿Y tú? Loki de los Jotnar. Tu incompetencia me atormenta. Me quita el sueño. ¿Qué más da? No, en serio. Los matices y tonos de tus defectos casi me... ¿Conmueven? Si tan solo encontráramos la manera de explotar tu inutilidad, podríamos alimentar a la ciudad entera. De acuerdo. La culpa es mía. No la involucres a ella. No necesito tu ayuda, Loki. Lo siento. Se lo tiras al padre de todo. Este... Ahorita viene mi papá a cortarte la cabeza, Heimdall. Nomás espérate tantito. ¡Hay mucho! ¿De qué hablar? Loki, te veré en tu habitación al terminar. No tardaré. Está bien. Mi misión salió muy bien, padre de todo. El objeto en cuestión está a salvo. La máscara, por otro lado... Bueno... Son simplemente... Niños. Chismear, chismear, chismear. Sí. Chisme, chisme, chisme. Sé que estás escuchando, Loki. No tardaré en nada. Vete. La bestia. No, ese men sí le sabe. Muchas gracias. Frood. Yo... No quiero oírte. Todo marchaba bien hasta que apareciste. Lo compensaré. Lo prometo. Este... Bueno, parece que... Parece que ya le eché toda... ¡Chisme, chisme, chisme! ¿Qué pasa si te pasaría? Me odia, Thor. Mi pequeño... No puedes socavarme de esta manera. ¿La entrenas a escondida? Hará lo que quiera. No prefieres que al menos la ayude. Sepa dónde va y la mantenga a salvo. No, prefiero que seamos un equipo. Quiero que me apoyes de una vez. Estás arruinando lo poco que queda de mi relación con ella. Hago todo lo que puedo para mantener esta familia unida. Si eso fuese verdad, te enfrentarías a tu padre al menos una vez en tu vida. Tienes razón. Cariño. No. Tienes razón. ¿Qué clase de ejemplo estoy dando? Parece que lo único que hago en estos días es destruir todo lo que me rodea. Solo... Te necesitamos aquí. Uy. Te necesito. No puedo sola. Uy, siento que después de esto van a ser cosas de dioses. Mejor yo me voy. No, hombre. No. Digo, el chisme es mi pasión. Ateros, el chisme es así. Así me dicen. Causé un gran lío. En momentos como este, realmente extraño mi hogar. Ingrid, ¿tenías un hogar? ¿Antes de venir aquí? ¿Alguien que te cuidara? Eso parece un sí. Quizás podría ayudarte a encontrarlo sin, ya sabes, arruinarlo todo. ¿Suena bien? ¡Chim! Ya me cayó el 3-4, amigos. Código 13, código 13. Ya llegó el padre de todo. ¿Puedo pasar? Escuché lo que Heimdall tenía para decir. Me gustaría escuchar lo de ti. ¿Qué pasó? No estaba allí. Me equivoqué. Bueno, todos cometemos errores, hijo. Pero liberar a Garn. Ese fue grande. El caos ya se está expandiendo a otros reinos. Estamos a salvo aquí, en Asgard. Pero en otros lugares... Creo que quiero irme a casa. Bien. Si es lo que quieres. Fue en serio cuando dije que no eras un prisionero. Es tu decisión. Ve, despeja tu mente. Sé que volverás. Pero antes de que te vayas, necesito la máscara. No es que no confíe en ti, lo sabes. Es la compañía que tienes. Ah, y a Ingrid. Por favor, tengo que irme. Y Loki, cuando decidas que estás listo para continuar tu trabajo aquí, Hugin te esperará en tu antiguo hogar. Lo arruinaste. Eso no cambia el hecho de que eres bienvenido aquí. Ah, y envíale saludos a mi Mir. Y aventó la espada bien feo a la cama. Así como de pasura. Nunca pensé que me sentiría tan aliviado por regresar. Si te quedas, tal vez tengas que esperar. Pues el cuervito, ahí se queda. Caminantes de Hel, claro. ¿Por qué no me sorprende que haya caminantes de Hel afuera de mi casa? Sí, guau, guau. Estuvo cerca, estuvo cerca. Ándele. Soy más fuerte. ¡Ay! ¡Ay! Ándele. Ándele. ¡Anda! Mira, me lo voy a agarrar a palazos en el suelo. Mira, toma, 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 toma. Trae coraje. Mejor utilice el acceso místico rápido. Trae coraje reprimido al atleta. Sí, tenía razón. Liberar a Garm. ¡Qué terrible equivocación! ¿Liberar a Garm? ¿Así se llama el lobote? ¿Garm? ¿Garm? Bueno, pues está liberado. Bien. Es hora de enfrentarlo. Esta vez no hay escapatoria. Híjoles. Bueno, casi llego. Estaré bien. Todo estará bien. Oh, y mira nomás cómo se refleja la porteta en el agua. ¡Híjole! Tengo miedo, chat. Tengo miedo. Ya sé, voy a ir por unas placas de acero y me las voy a poner en las nalgas para que no me duelan las nalgas. No, no, no. ¡No! Espera, eres tú. ¡Protécate! Las grietas hicieron que los caminantes de Hell llegaran para acá. No me digas eso. ¡No me digas eso! ¡Perdónenme, amigos! ¡Soy un baboso! Estaba buscando a alguien. ¿Te importaría? Nos están atacando ahora mismo. ¡Perdónenme, amigos! ¡Este es la mente! ¡Cállate, niño! Tú tienes la culpa. ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? No se detendrá hasta que cierre esa grieta. ¡Atreus, protégeme! Ok, te protejo. ¡Proteger! ¡Proteger! ¡Abre ya! ¡Blesa! ¡Rispa! ¡Diosos! ¡Logitos, vayan! ¡Ustedes, mueran! ¡Brotéjate! ¡Ay, salió otro acá! ¡Ándale, palazo, palazo! ¡Oh, que me congelo! ¡Palazo! ¡Oh! ¡Me están partiendo la... ¡Ah, ya! ¡Vete a la goma, méndigo! ¡Caminante de qué, loco! ¿Qué le pasa? ¡Me agarró al de su marrana! ¡No se creen! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué piensas que soy o qué? ¿Te ayudo, Freya? ¡Lesa rifa! ¡Lesa rifa! ¡Lesa rifa! ¡Me ayudo, Freya! ¡Lesa rifa! ¡Ay! ¡Me agarraron! ¡Papito! ¡Papito, llegaste, papito! ¡Padre! ¡Levántate! ¡Ayuda, Freya! ¡Los atraeré hacia mí! ¡Mira, hijo! ¡Esta no te las sábanas! ¡Anda! ¡Uy! ¡Los siento! ¡Uf! ¡A ver! ¡Son bastantes! ¡Son bastantes de ellos! ¡Son muchitos! ¡Son muchitos! ¡Se acércate tras de ti! ¡Silencio! ¡Ah, que la ha fregado! ¡Esto se mueve muy, muy rápido! ¡Adiós! ¡Ah, qué pasó! ¿Qué acaba de suceder? ¿Se terminó? No, gracias a ti. ¿Dónde está Atreus? Ya salió la porrista. Atreus. ¿Volvió el fugitivo y trajo todo eso consigo? Solo quédate quieto. ¡Ya te dije que estoy bien! Está sangrando. ¡Ay, deja de lloriquear! ¡Adiós! ¿Cómo debo llamarte? No. Atreus. ¿Qué pasó? Es mi culpa. Los caminantes de Hel están por doquier. ¡En todas partes! Eso no es tu culpa. Sí, lo es. Había un lobo en Hel. Estaba encadenado y... Yo lo liberé. Pensé que sí. ¡Garm! ¡Maldita super mierda! ¿Liberaste a Garm? ¿Garm? ¿Quién liberó a Garm? ¡Es una locura! ¡Seguro no fuiste tú, jovencito! Si el sabueso de Hel está suelto, morderá la estructura de los reinos. Los caminantes de Hel son sólo el comienzo. ¿En qué estabas pensando? ¡Sí! Esta es una cagada de magnitud considerable. ¿Qué te llevó a cometer semejante travesura? ¿Es obra de Loki? ¡Basta! Déjenlo. Atreus cometió un error. Uno que nosotros arreglaremos juntos. Genial. Ahora, si no les importa, preferiría quedarme aquí. Ya tuve suficientes visitas a Helheim. ¿Quién dijo que Kratos no era un buen padre? Tengo un problema. No sé cómo volver a Helheim. Tal vez la ardilla sepa. Necesito hablar con ustedes ahora mismo. ¡Tú eres bien chismosa, ardilla! ¡No quiero hablar contigo! ¡No me apetece hablar contigo! ¡No! Pues ya lo dijeron. Ya lo dijeron. ¡Esto es de suma urgencia! Sí. A ver, ardillita. ¿Te calmas crónicas de Narnia, por favor? O te voy a mandar de regreso a Narnia de una cachetada. Ya, por favor. ¡Debemos hablar de inmediato! ¡Pero cómo chilla la niña! ¡Guardar partida! ¡Listo! ¡Se acabó! Amigos míos, por aquí vamos a dejar el directo del día de hoy. ¡Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado!